El pasado 3 de marzo el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, radicó el proyecto de ley 111 de 2014 de Vivienda Segura que se discute y vota este martes en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El proyecto, conocido también como Ley Anti-Space, incluye artículos que buscan la protección de compradores de vivienda. Esta ley tiene que, pues primero garantizar que eso no se vuelva a repetir de aquí en adelante, que eso no vuelva a pasar porque por supuesto el gobierno fue laxo, el Estado fue laxo desde las curadurías, desde el trabajo de los departamentos de planeación en los municipios, en fin. Pero dos, tendría también que cobijar las soluciones a todos esos problemas que se han presentado. Sin embargo, en el Congreso hay propuestas de modificación al texto que eliminaría los artículos 3 y 4 que están referidos a la obligación que tendrían los constructores de amparo al comprador ante perjuicios patrimoniales que resulten de un eventual colapso o amenaza del mismo por fallas en la estructura. Por supuesto que las aseguradoras tienen que jugar un papel fundamental, que se encarece la vivienda, pues tendrán que llegar a acuerdos aseguradoras y constructores para que sean unos precios justos que favorezcan el sector de la construcción, pero que favorezcan sobre todo al comprador. Además de mecanismos para incrementar la seguridad en las edificaciones, la ley anti-space incluye mayor regulación a los curadores urbanos, creando la superintendencia delegada para curadurías.